Ahora que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es el presidente electo de México, ya podrá comenzar una serie de proyectos que forman parte de su proceso de transición. Aunque aún no puede sancionar a todos los políticos corruptos como tiene contemplado, AMLO, junto con todos los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, está analizando cómo reducir el desfalco de dinero que se ha realizado en los anteriores sexenios. Por ello, de acuerdo con Animal Político, Morena está creando una lista de las cosas que se pueden retirar durante el sexenio de AMLO y que, en su mayoría, provocan el desfalco de dinero. Incluso, planean ahorrar 44.260 millones de pesos al eliminar plazas de 28.000 altos mandos. El gobierno ha de representar a todos, pero debe dar referencia a los olvidados y a los más pobres de México. En su lista de cosas por eliminar, Morena tiene contemplado desaparecer los seguros de gastos médicos mayores, de vida y separación para el presidente, senadores y diputados. Con esto, planean ahorrar hasta 256 millones de pesos al año. Además, como se ha mencionado anteriormente, se encuentra la modificación al artículo 127 de la Constitución Mexicana, que dice que todos los servidores públicos pueden recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, para que nadie gane más que el presidente. De acuerdo con Mario Delgado, por fin lado para coordinar la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, existe una notable desigualdad salarial dentro de los servidores públicos, por lo que se buscará crear una regla de equidad salarial para que ningún alto mando pueda ganar mensualmente más que los servidores públicos. Ha habido excesos de estos privilegios, de estos recursos que se van al despilifarro. Habrá un apretón de cintura. Se van a revisar todos los gastos. Por lo que habrá que esperar para que comience esta transformación monetaria con la que Morena planea ahorrar millones de pesos para utilizarlos por el bien de México. Millones de patriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad que padecemos. Arroba López Obrador guión bajo almohadilla presidenteelectopic.twitter.com barra arp, bup 7ma, morena, arroba partido morenans, augusto 8, 2018 con información de ins.mx y animal político. Foto, Marco Polo Guzmán barra cuarto oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!